Muy buenos días a todos. Me gustan los discursos cortos. Voy a intentar ser lo más breve posible, pero hay cosas que tengo que decir y las voy a decir, lógicamente. En primer lugar, saludar al anfitrión, al presidente de la Diputación Provincial, querido Javier. Muchas gracias por convocarnos en esta inauguración y apoyar esta feria que es importantísima. Saludar también al alcalde, por supuesto a Sara, el alma de esta organización, a las consejeras, por supuesto también a los presidentes de Diputación y a todos los representantes de otras diputaciones provinciales y ayuntamientos, al vicepresidente de las Cortes de Castilla y León, representantes de empresas, de organizaciones agrarias, representantes de los expositores, patrocinadores y colaboradores, como los ya citados, la Caja Rural de Zamora y también la Organización Interprofesional Láctea. En fin, a todos, empresarios, organizadores, a todo el mundo, a todas las personas que están ahí detrás trabajando, muchísimas gracias. También a los representantes del pueblo de Zamora, a los parlamentarios nacionales y autonómicos, a los miembros de la Corporación Provincial, en fin. Para mí es un honor participar en esta segunda edición de la Feria Mundial del Queso Fromago. Felicidades a todos, felicidades a la Escuela Internacional de Industrias Lácteas de Zamora e Ilza por la organización. Muchas gracias a esas entidades y empresas patrocinadoras y colaboradoras. Ya en junio yo también acudí a la llamada que se me hizo en la Casa de Zamora en la Ciudad de Madrid y hoy vuelvo a reiterar una vez más mi compromiso y el compromiso del Gobierno de Castilla y León con la industria láctea y quesera de Zamora y de Castilla y León. Es una parte esencial de la potente industria agroalimentaria que tenemos en Castilla y León. Voy a dar algunos datos y además unos datos que son profundamente extraordinarios. El sector lácteo de Castilla y León supera los 2.000 millones de euros en cifra de negocio y genera más de 6.000 empleos, como decía muy bien Javier, el presidente de la Diputación, arraigados en el territorio. Son un potentísimo anclaje demográfico en las zonas rurales. Y en Castilla y León somos líderes en la leche de oveja, siendo Zamora la primera de toda Castilla y León. Y nuestra comunidad es la segunda comunidad de toda España en leche de vaca. Tenemos la industria quesera más importante de España. Uno de cada tres quesos se hacen en Castilla y León. Son elaborados en nuestra tierra. Producimos el 70% de los quesos de oveja, el 15% de los quesos de vaca, el 40% de los de mezclas. Siete de las diez grandes fabricantes de quesos tienen plantas en Castilla y León y también en Zamora. Contamos con cinco figuras protegidas de calidad. Queso Zamorano, queso Castellano, queso de Valdeón, de los Arribes de Salamanca, también de los Bellos, más la sexta que se está trabajando para que sea una realidad como queso de Burgos. Hay más de 400 quesos y productos lácteos de calidad en nuestra marca estrella que es Tierra de Sabor. Y en el Gobierno de Castilla y León estamos, como he dicho, con el sector lácteo y el sector quesero. Y estamos con Zamora. Y quiero insistir también en una idea de la que hablaba el presidente de la Diputación. Estamos con los ganaderos, que son los que proporcionan una materia prima de primer nivel de calidad. Desde el Gobierno de Castilla y León estamos con vosotros y estamos en el impulso de Fromago. Es ya un referente a nivel mundial, un orgullo para Zamora, para la ciudad, para la provincia y, por tanto, es un orgullo para toda Castilla y León. Y desde la Junta de Castilla y León vamos a estar con vosotros para seguir potenciando esta imagen de marca de Zamora en España y en el mundo entero. Tenéis mi compromiso con Fromago para los próximos años. Creo que es importante duplicar, triplicar, si fuera necesario, la aportación económica en las próximas ediciones para consolidar a Fromago como la feria internacional del queso más importante. Y en eso creo que todos tenemos que contribuir, consolidar, garantizar el futuro de Fromago y consolidarla como lo que es ya la feria más importante de queso de España y una de las mejores del mundo. Y lo es porque tenemos excelentes productores, lo es porque hay un gran producto, lo es porque vienen magníficos expositores desde todos los rincones de España y del mundo. Tenemos la implicación de todas las instituciones de Zamora y a todos los que pueden aportar algo aquí están. Y tenemos también la ilusión de llevar muy lejos el éxito de Zamora. También quiero recordar que estamos apoyando la industria agroalimentaria. Hemos resuelto en esta legislatura 109 millones de euros de los que 16 han venido a industrias de la provincia de Zamora. Y seguimos colaborando con la industria agroalimentaria porque hay una convocatoria que está abierta y animo a todo el mundo a participar de ella. Hay que seguir apoyando a los ganaderos. Hemos estado con ellos en los momentos de sequía. Hemos bonificado las tasas veterinarias. También facilitando el saneamiento ganadero y defendiendo sus intereses en la política agraria común. Apoyamos más que nunca el cooperativismo y también la incorporación de los jóvenes al campo, al sector agrario y ganadero. Y en este mes de septiembre comenzaremos a dictar las resoluciones de concesión para la modernización de las explotaciones y también para la incorporación de los jóvenes. Creo que es importante que el Gobierno de España y más concretamente el Ministerio de Agricultura ponga en marcha el plan del ovino. En cualquier caso, si así no fuera, desde el Gobierno de Castilla y León daremos un paso al frente y daremos ese paso al frente para impulsar este sector que necesita del apoyo de las administraciones para activarlo y también para ayudarle a superar las dificultades que viven en este momento. Yo quiero decir que hoy el mapa de Zamora es el mapa del tesoro del mundo del queso. Esta tierra hoy es el referente mundial del queso. Y sobre la base de un trabajo muy bien hecho, por tanto, enhorabuena, de la calidad que aquí se trae, también felicitaciones y de esta Feria Mundial Fromago que es, desde luego, un referente y que está llamado a ser una vez más un gran éxito. Ya se ha dicho, hay que esperar estos cuatro días y que el tiempo acompañe. También se verá reforzada con la entrega de los Premios Cincho, uno de los certámenes más prestigiosos a nivel nacional e internacional. Felicito a los tres ganadores, a Quesos Pajarete de Cádiz, a Quesos Navas de Peñaranda de Bracamonte y a Quesería de Aniberto de Lugo. Decir también que nuestro compromiso para que estos premios, de una manera o de otra, siempre estén presentes con la celebración de esta Feria de Fromago. Traslado también mi enhorabuena a quienes han obtenido el cincho de honor, a Antonio Martín de Entrepinares y a José Luis Galván y a título póstumo a Luis Rodríguez Ruiz, con todo mi cariño, a un magnífico trabajador del ITACIL de la Junta de Castilla y León. Y ya voy concluyendo. Enhorabuena. Gracias de nuevo por el trabajo a la Fundación EILSA, la organizadora de esta Feria. También a los patrocinadores de Fromago y a la Diputación de Zamora, querido Javier. Gracias por creer en el futuro de Zamora. Gracias por liderar ese sentimiento positivo que genera esta Feria. Y como decía Sara en su intervención, traigo a colación las palabras de León Felipe de la dignidad y el coraje de los zamoranos. Sin duda, esta Feria representa eso. Representa esa dignidad y ese coraje que tenéis todos los zamoranos y que, desde luego, nos sentís de orgullo a quienes, no siéndolo, nos sentimos muy cerca de vosotros. Yo creo que... Están dicho todo lo que tenía que decir. Creo que el queso es vida para el medio rural, genera oportunidades, riqueza, empleo. Es delicioso. Animo a todos a visitar esta Feria y a disfrutar de los mejores quesos del mundo que hoy se dan cita en Zamora. Muchísimas gracias. 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 Gracias.